Buen mediodía, gente de youtube, si están jugando los enemigos y tienen un equipo por ejemplo de media 71, 72, 73 como mi amigo Pablo Rubio Mayor, les recomiendo que busquen jugadores de media 80 en adelante, o sea, 86, 87, ¿por qué? Porque eso haría que su media levante y que hagan lo que yo le digo, en zoom, césped, no, capacidad, capacidad que te da un montón de dinero, césped, entrenamiento, hagan así, constantemente, después, si lo de media 80, por ejemplo, les recomiendo media 89, porque así los entrenan y ya de una ya está en el medio 90 y aumenta un montón, lo que es la media, tendrán una media 80 o más, si ojo, si viene un jugador en forma que es amarillo o casi dorado, consiganselo, agárrenlo, que es mejor tener un jugador en forma que un jugador normal, que si es de media, si el jugador en forma es de media 89, pum, a la saca, fíjense en lo, Después, equipo, puedo recomendar varios, el último, recomendaría Real Madrid, Seska, Moscú, y, pues, no, de Alemania, te podría recomendar, eh, Borussia Dortmund, si estáis jugando a los OEMI, Como mi amigo Pablo Domingo Mayor, que va quinto en, eh, en su servidor va quinto, mira, es mejor que yo, el pibe, es mejor que yo, estaba usando otra formación, es muy bueno, Creo que, creo que, busque jugador en media 89, para que, aumentar más la media, que llegue a una media 90, superior a, a sus rivales, que tenga de media 90, así, o media 99, o que el jugador en 90, 89, y así, constantemente, que, haga el círculo de, eh, Capacidad, césped, de entrenamiento, así, así, tiene todo a tres estrellas, y le dan, más dinero, y que haga, le recomiendo que haga, con, contra Boca, y River, Campus, porque le van a hacer Campus, ahí también, mmm, 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 le van a hacer Campus, ahí también, eh, y si quiere hacerlo contra Belgrano, y San Lorenzo, que lo van a hacer también, eh, bueno, pues, pero, Este es un vídeo para los que estén jugando a los anime Que se los recomiendo un montón Es un juego muy bueno Para cuando te vas de vacaciones Y tal, puedes jugar mientras estás de vacaciones Formar tu formación Dejar la lista Y después Te desocupas Hacer otra cosita Ver como van tus jugadores Y listo, es un buen juego Para cuando estás de vacaciones O estás haciendo otras cosas Listo Nada más Es un buen juego que puedo recomendar